Después de nuestros compañeros de qué importa, Sofía Rivera Torres y Eduardo Viregaray, pues ellos se dieron el sí en el altar. La conductora nos confesó si está entre sus planes traer ahora sí a un bebé al mundo, un Viregaray. Viregaray va a ser abuelito. A más de un año de haberse jurado amor eterno, de primera mano, Sofía Rivera Torres comparte sobre las mieles del matrimonio. Yo realmente siento que ahorita estoy súper en mi mejor momento, la verdad. Me siento muy completa con mi familia de tres, que de hecho pues estamos gozando ahorita esta nueva etapa, ¿no? Eso sí, ¿quién hubiera pensado? Me fui de estar en el antro así en la fiesta total y absoluta a ser mamá de un adolescente de la noche a la mañana, pero la verdad estoy en mi mejor etapa de mi vida por mucho. Es la bella conductora quien con el corazón abierto ha abrazado a la hija de su esposo, Eduardo Viregaray. Ha sido todo un aprendizaje, ¿no? O sea, toparme con una niña tan linda, tan pura, tan de verdad buena, después de todas las dificultades que tuvo que vivir, que pues la gente ya conoce lo que vivió con el tema de su mamá y la pérdida de su madre, llegar así con una persona que estaba tan dispuesta a brindar amor, a darme amor, a darme cariño y a recibirlo, que pues lo que quería era tener esa figura en su vida y de repente que te caiga el 20 la responsabilidad de ¡Uy! ¡Esa figura soy yo ahora, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contenta y soy muy bendecida, estoy muy agradecida con Dios porque me saqué la lotería con estas dos personas. Convertirse en madre biológica es uno de los sueños pendientes por cumplir. La verdad, súper sí tenemos ganas. Yo creo que antes de tomar ese paso todavía tengo algunas cositas que me gustaría lograr en cuanto a mi vida laboral, en cuanto a mi vida profesional, pero sin duda queremos agrandar la familia, que ese cuarto integrante venga de camino, como tú dices. Edu tiene un poquito más de prisa que yo, por evidentes motivos. Yo tengo un poquito más de paciencia, pero sí estamos súper entusiasmados y sin duda es algo que pues en estos siguientes años les estaremos dando la sorpresa. Qué bonita es, qué barba. Es muy bonita y aparte es a toda. Y Videgaray, yo veo al señor Videgaray muy enamorado, o sea que ojalá... Pero apúrale Videgaray porque si no nos vas a ver crecer, ¿eh? Porque ya dijo ella que, ya dijo Sofía, por evidentes motivos tiene el más prisa. Yo siempre les he dicho, cuando vas a tener un hijo tienes que hacer cuentas, a ver, en proyecciones, si lo tengo ahorita, cuando tenga 20, yo voy a tener tantos, para medirle si va a estar en la jugada o no, por lo menos en cuentas. Claro, me la apurando. Yo no quiero, amigo, yo ya se me pasó, ya. Pero ya nada es como... La vida no está comprada, nada es seguro y si se da, qué padre, ¿no? Ah, sí, eso sí. Muy bien, tú muy bien, Ades, porque ahí nos ha amado. Pero si el que dijo aquí fuiste tú, yo nada más te apoyé por apoyarte. Por apoyador. Ay, qué feo. Ay, hola, hola.